Más historias. Verán, hace nueve años dejó el móvil por el bastón, el asfalto por los prados y los sonidos de la ciudad por los del campo. Es ingeniero técnico forestal, pero es la leche de sus casi 200 cabras las que le han abierto un futuro prometedor a este joven con su elaboración de quesos artesanos. Muy pronto, nuestro protagonista, que se llama Rodrigo, montará su propia quesería bajo el nombre La Cabra Tira al Monte. Para hablar de nuestro protagonista, hoy viajamos a Villalba de la Sierra. Buscamos a Rodrigo González. Toma, mira. Chibi, chibi, chibi. Y no nos es muy complicado, porque a lo lejos vemos su ganado con cerca de 200 cabras. Rodrigo, ¿qué estamos viendo ahora mismo? Hola, mira aquí, dando la tetilla. Normalmente los cabritillos los cría su madre, pero estos no tienen madre, que se murió al nacer, al nacer los pequeños y entonces les estoy criando yo. Por eso van todo el rato detrás y son ahí mis pequeños. ¿De ingeniero técnico forestal a pastor de cabras? Cabrero, cabrero. Cabrero. Sí. ¿Y eso? Pues mira, pues porque acabé la carrera hace ya 10 años, mi padre tenía un rebaño de cabras y pues empecé a llevarlas. Y la verdad es que me di cuenta que me gustan mucho. ¿Qué pasa, family? ¿Cuántas cabras tenía entonces usted? Yo. Muy poquitas. Seis cabras y un macho. Y ahora mire. Claro, es que crían, no como las mujeres de ahora. ¿Y cuántas tenemos porque estamos rodeados? Pues ahora hay 185. Tengo un poco mezcla de todos porque empecé probando con unas, con otras y al final ahora me he decantado por la raza de la cabra del Guadarrama. Entonces es una raza lechera que se adapta muy bien aquí a la sierra porque tiene el pelo largo y aguanta el frío muy bien. Y están en peligro de extinción. Sí, es una raza autóctona de aquí y en peligro de extinción. Entonces dije, pues mira, un valor añadido, ¿no? ¡Vamos, venga! ¡Va! Ese es el macho de Guadarrama, este que tiene el pelo largo. Ay, aquí tengo a las pilis, que no os las he presentado. ¿Quiénes son las pilis? Las perras que me llevan las cabras. Vamos, pilonchi. Venga, vamos. Bueno, ¿y esto qué es? ¿Es un gallo? Ay, sí, tengo ocas también. Mira, a ver. Ocas, gallinas, gallos, cabras... ¿Te falta algún animal, hijo? Venís para acá. Toma. ¡Chibi! ¡Madre mía, qué tetos! Mira. Toca ordeñar, ¿no? Ahora ordeñar un poquito. Oye, Rodrigo, ¿cómo es la leche de cabra? Pues es la que menos grasa tiene del vaca y oveja y la que menos lactosa también. Lo coges así. Para que no suba la leche. ¡Ay, ay, ay! ¡Ole! ¿Y no le hago daño? Nada. Ya ves que se está quieta. ¡Ay, que te estoy manchando a ti! No te preocupes. Y con la leche recién recogida, atentos, porque nos ponemos manos a la obra. O sea, lo primero que vamos a hacer es colar la leche, ¿no? Sí. Con el colador aún se cuela alguna impureza y tal, y con el trapo ya se queda todo ahí. Esto es cuajo. Cuajo para... esto lo echas a la leche y se queda de repente como una cuajada de estas de... De una cuajada de... ¿De yogur, por ejemplo? Sí. Mira, ya se ha cuajado. Lo cortas así, lo agitas así un poquito. Lo echamos al molde y este sería el queso de Burgos. Quesos frescos, azules, curados, yogures o requesón serán algunos de los productos que Rodrigo pronto venderá en su nueva quesería La Cabra Tira al Monte. ¡Gracias!